Terminó así la cuestión por lógica, razonamos. Sí, sí, lo mandó a dormir, lo mandó a dormir, ni cargues combustible en la avioneta. Muy buenas, muy buenas para toda esa bandita. ¿Cómo andan por ahí? Perry, es un placer recibirte hoy en la Reinaldo Armas Neta. Tuvimos la oportunidad de meternos en el universo de este Perry escuchando mi Rusio Moro, esa historia tan triste, tan sentida, que en la oportunidad que yo tuve de enfrentarme con la letra en primera instancia, o vos lo viste Perry, como que no le agarré el viaje de que iba, lo tomé para cualquier parte y después recién en la edición me fui dando cuenta de las cosas. Pero eso es lo lindo que tiene la música, que de repente en la primera instancia, en el primer encuentro con esa canción, no te das cuenta de la verdad que trae. Perry, hoy vamos a hacer un 2x1 Reinaldo Armas, vamos a empezar con Laguna Vieja y después El Zamuro y El Avión. Vos, por tu parte, lo que podés hacer es ir dándole like, suscribiéndote al canal a la ceratineta si aún no te has suscrito Perry y hacemos en conjunto lo que es la mente, lo que es la mente, decía mi vieja. El desvanecimiento, claro que sí, Perry. Estas son lindas maneras de arrancar, vamos arriba a nosotros. Reinaldo Armas, Laguna Vieja. Con letra para no perdernos de nada. ¡Uf! ¡Da! Me si va a estar, parmigo. Hoy que te vuelvo a mirar Laguna Vieja voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. Hoy que te vuelvo a mirar Laguna Vieja voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. No importa que ya no tengas aquel rostro encantador. Una diadema de garzas y una linda rumazón. Al fin te añoro lagunita de mis sueños. Porque también mi caballo con tus aguas se bañó. Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio. El caro y el barotal que había cerca del tapón. El caro y el barotal, el carotal y el barotal. Estamos de acuerdo. El gran matapalo me imagino un árbol particular de esa zona. Decía de que tiene mucho calor. Acá empezó el otoño, perdí en Uruguay. Y ya un frío de cagarse de verdad. Por eso el abrigo, el atuendo, el outfit diferente para esta ocasión. Otra cosa, la voz de Reinaldo. ¿Cómo la coloca, amigo? No es un chinazo. Es que sabe impostarla, la deja ahí. Es la suya propia, pero la clava de una manera que la deja ahí. Bien asentada. Usted sabe de qué hablo, amigo. El caro y el barotal que había cerca del tapón. Son tantos años que han pasado como el viento. ¿Qué será el tapón? Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón. ¡Ya! El compás este es una cosa que me liquida. Me encanta escucharlo. Uno acostumbrado al 4x4 del rap. Esto es como que te da otros matices musicales. O allá. O allá. Música venezolana. Extrañando la tierra, ¿no? Hace referencia seguramente a una laguna que había en el lugar donde se crió, donde fue creciendo, donde dio sus primeros pasos. Los primeros soles de los venados llegaron a sus ojos, a sus retinas. Música... 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 El bajo me mata, ¿eh? Música... 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 Es acordar mucho al sentimiento de cita rosa en muchos sentidos, ¿eh? Música... Música... Escuchen a cita rosa. Música... ¡Y dale que va! Música... Me amagó ahí Me reciben las instrumentales Viste que hoy en día Empiezan las canciones y ya Y mucha información de golpe Como que te tienen que absorber De esa manera Quieren captar tu atención Tirándote mucha info en los primeros 15 segundos Y acá te dan intro Te hacen entender de qué va la música Te van metiendo en el universo En este mundo Que es el mundo llanero Me siento que voy por ahí En mi canoa tratando de pescar algo O sea, me siento parte Perry Es como que me han hecho entender el sentimiento Claramente un día voy a tener que ir a amanecer Con un cafecito Y escuchar de estas buenas Perry De estas buenas Agüita y salud Te pregunto en la cunita La cuna vieja ¿Dónde está la ribazón? Ribazón Que haciéndole a la historia Antes de salir el sol La ribazón será como una especie de viento particular de la zona también La que hace el oleaje Me imagino que va por ahí Una cosa que mi rucio moro tenía Era que no repetía nada Y esta sin embargo Hace una reiteración de verso Que bueno No es que sea una peculiaridad del artista Dedicarse a no repetir nada Sino que bueno Son diferentes canciones Diferentes temáticas Y él las maneja de esa manera Te pregunto en la cunita La cuna vieja ¿Dónde está la ribazón? Que hacía el oleaje en tu orilla ¿Qué hacía? Antes de salir el sol La chusmita veranera Y el pático zumbador La chusmita Se marcharon en la espera Cuando no volvió el garzón Tu manantial Hace tiempo se murió Solo te queda en el centro Un gemido de dolor Fuiste en un tiempo Laguna Un paisaje Ensoñador Pero se fue tu hermosura Lejos Sin decirte adiós La soledad Ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo Porque también las borró Bueno, en esta segunda vuelta Me hace sentir un poquito Como que también pudo haber sido Una relación Que quedó abrupta Por un tercero No sé Quedó abierta ahí el tema Ni hacemos el desvanecimiento Perry Ya en este intercambio Que hacemos En este intervalo Más que nada Te cuento que estamos haciendo Un programa Flow Uruguayo Te invito a seguirnos En Instagram Y en YouTube Así lo encontrás Flow Uruguayo Es un programa Que llevamos con el Mati Con el Nico Empezamos hace poco El primer programa Con Clan La rompimos toda Y vamos a ver Que viene para los próximos Perry Así que Andá dando tu apoyo Mientras nos metemos A Reinaldo Armas El Zamuro y el Avión ¿Cuánto me lo han recomendado? Perry Si llegaste hasta acá Dale like Suscribite Acordate Te podés hacer miembro De la ceratineta Dos tipos de miembro Por un dólar coma cinco Y por dos dólares coma cinco Yo no te quiero sacar La plata Perry Esto es una manera También de fluir más En la interacción Vamos para allá No sé qué dice acá Luigica RR Pere Ni idea Tiene un fuck off ahí Pero también tenemos Me parece que están haciendo Coleo ahí Particularmente Un par de imágenes Del llano Y nos metemos de lleno El Zamuro y el avión El Zamuro Ave de carroña Pumbate Vamos a ver En qué se parecen Es un Zamuro Es un avión No es Cerati Perry Vamos para allá Un avión En alto vuelo Se encontró Con un Zamuro Que volaba Con apuro En su misma dirección El aeroplano En cuestión Despreciándolo En entero A su carnal Compañero Le dijo Que se apartara Que cerca de él No volara Que le daba Malagüero Pájaro de Malagüero En Zamuro Oh Esto es rapidito El audio está medio patazo Capaz que elegí uno No muy acertado Bueno No se te ocurra Otra vez Volar por donde Yo vuelo Porque soportar No puedo Tu penetrante Dionde Es tu asquerosa Fetidez Penetra por mis rendijas Dionde Es tipo Que anda Gediondo Gedionde Debe de ser Una Contracción Del término Ahí llevado también Recio Esa fetidez Penetra por mis rendijas Y en el interior Se espían Toditos Los tripulantes Que exigen Cuanto más antes Mi protesta Te dirija Tu no puedes Elevarte A la altura Que yo vuelo Porque tu eres Del suelo Donde naciste Y te criaste Tú no puedes Apartarte De tu práctica Rutina De tu inmundicia Cochina Que da tu mal Predilecto Tú devoras A los muertos Con tu amara Colosina Decime que se la responde Decime que es un estilo De contrapunteo Entre el samuro Y el avión Ahora le tiene que responder El samuro Ese plante Epico Dale Tiene que arrancar Con la frase final Del otro Si un contrapunteo Pero no Air France El samuro Desde allí Al ver Tanta humillación Aprovechó La ocasión Para contestarle Así Bien Basta De injuria Y desprecio Que ya mi turno Ha llegado Viendo que me has Maltratado Hablando Claro Y bien recio Comprendí Que eres un necio Por lo que me has criticado Son Madonas Que me ha dado La madre naturaleza Mi vida dura Mi vida dura cien años Reza la ley natural Recorro el mundo global Y a nadie le hago daño Mi descendencia es de antaño Dista de la fundación Del mundo y su formación Sin una mancha de la fundación Sin una mancha afrentosa Cumpliendo una ley honrosa De triste y sucia misión Y tú que eres de aluminio Eres un gran criminal No te cansa de matar a hombres Mujeres y niños Y llevas al exterminio A millares de inocentes Que van engañosamente A exponer la vida en ti Hacen una muerte así Quemados horriblemente Tanto en el mar como en tierra Tú ejercitas la maldad Destruyes la humanidad En la paz y en la guerra Y yo con mi facultad Viajo solo y cuando quiero No me detiene mi vuelo Ni lluvia ni tempestad Con mi propia voluntad Recorro mi patria entera Me poso donde yo quiera Lo que a ti te es imposible Terminó así la cuestión Por lógica, razonable Sí, sí, lo mandó a dormir Lo mandó a dormir, weón Ni cargues combustible En la avioneta Aguante la zamuroneta Un zamuro y un avión Ejemplo Que la razón hermana Del género humano Cuando un faltón ciudadano Conociendo sus defectos Maltrata a un hombre perfecto Gentil, caballero Y sano Qué sano, qué sano Escuchar esto, amigos Paco, Fabión Paco, Fabión A ver en qué queda Esto no termina en nada Hacemos el Tommy en Cineba Se volvieron locos Se la arregla, crearon Alto, vacile totalmente Porque ustedes saben Las cosas que me gustan Nos vamos entendiendo Vamos más o menos Sincronizando criterios Y va por ahí la cosa Podemos estar de acuerdo Podemos estar errados En nuestras opiniones Y bueno, no pasa nada, amigo Las exponemos Y tratamos de avanzar Siempre en ese camino Hacia el Nales Y conociendo música Que sale de nuestra zona De confort Y va por ahí la cosa Tenemos que animarnos a más Animarnos a más De eso se trata Perri Te mando un fuerte beso Mira Espero que lo estés pasando lindo Espero que te hagas Suscriptor ahí del canal Y te partas esa recomendación Para seguir viendo Más acerca de este hermoso mundo De la música llanera Y del mundo que vos quieras Perri Vamos arriba Bañate Suzuki Y te quiero mucho Chau, chau, chau